Hello, mi nombre es Marcia y sean bienvenidos a un nuevo video Oigan, en el video de hoy vamos a estar limpiando un cuarto que constantemente hemos estado limpiando en este canal Pero es que chamacas, no me dura limpio Y otra vez está hecho un cochinero No me juzguen, siempre se los digo, no me juzguen por este cuarto En mi defensa se cayó la repisita que estaba arriba ya hace muchos, algunos meses Y se vino todo abajo, yo estaba buscando algo, entonces tuve que sacar todo Y pues como ya hay un cochinero, hemos ido arrumbando las cosas Vamos a empezar a limpiarlo, no sé si lo voy a terminar porque necesito unas cajas, estas organizadoras Así que primero pues voy a tratar de juntar todo lo que se pueda y luego ya veremos con la marcha Ya les dije no juzgar, vean esto, o sea ni siquiera podemos pasar porque ya hay un tremendo caos No juzgar, ya les dije no sean malos conmigo Pues ahora sí, manos a la obra, empecemos a limpiar todo este despapaye Primero chamacas voy a empezar por recoger las cobijas que estaban aquí Las voy a estar guardando en esta bolsa organizadora que la verdad me ha resultado súper buena, súper funcional Porque le cabe un buen de cosas Vean, ahí ya metí una colcha y que déjenme decirles que mis colchas son tamaño king size Y la que metí primero era de invierno Yo las compré en Temu, ahí les dejo el dato y la verdad que no costaron nada caras Después le metí las almohadas y ya por último las cortinas que estuve quitando de la sala Y también unas cortinas que estuve quitando de mi recámara Sí, no lavé nada antes de guardar porque pues a mí me gusta de todos modos O sea cuando viene visita o cuando voy a cambiar las colchas pues lavarlas para que huelan rico Porque pues muchas veces aunque uno las lave antes de guardarlas Cuando ya uno las va a usar pues huelen a guardado, no sé si les ha pasado Esto era un colchón inflable pero la última vez que lo usamos quedaron en el piso mis papás Que era mi hermanita, así que ya no sirve de tener un hoyo Vamos a tirarlo Estos la verdad me salieron bien pero bien chafas Pudieron servir para el closet de Césitima, para sus pantalones Porque para los pantalones de gente grande la verdad es que no Y va a ponerse en tu cuarto Oigan y la principal razón por la que yo dije Marcia ya tienes que ponerte a limpiar ese cuarto Fue porque justamente ese día por la mañana yo entré al cuarto y abrí el closet para buscar algo Cuando volteo a la pared chamacas veo una arañita Pero era color negra y como que le miraba unas patas grandes y yo me asusté mucho Cabe aclarar que en ese momento yo no traía mis lentes puestos Así que me salí del cuarto, fui por mis lentes y ay no chamacas Gracias a Dios, o sea ya que volví a mirar esa disque araña Me di cuenta que no era una araña, era simplemente como que De donde se cayó la repisita de la pared había un hoyito Y como que eso hacía similar en mi mente una araña Pero pues bueno dije Sabes que mejor si ya me voy a poner a limpiar No vaya a ser que aquí se haga un criadero de arañas, de cucarachas Y es que chamacas en verdad que en mi casa no hay plaga de ningún tipo Y yo dije no vaya a ser que por este cochinero se me entre una plaga Y yo nomás por cochina por no querer juntar este cuarto Que pues bueno no era tanto por cochina sino porque pues yo estaba esperando Que mi esposo me arreglara el closet y comprar las cajas Pero pues mi esposo la verdad es que trabaja demasiado chamacas Y el hombre ni tiempo tiene para hacer esas cosas en el hogar Entonces pues dije bueno vamos adelantándole un poquito Vamos recogiendo porque pues al final de cuentas Cuando él viniera a trabajar aquí pues iba a necesitar espacio para moverse Y también quieran o no limpiar este cuarto me sirvió para como depurar un poco Porque a veces tenemos cosas acumuladas que realmente pues ya no nos sirven Lamentablemente las cosas de mi esposo pues si no las pude depurar Porque pues como les digo él no estaba en casa Yo no sé que si le sirve y que no Pero ahí se las voy a estar poniendo en un riconcito Para cuando él venga pues me diga que cosas sirven y que no Aquí se alcanza a ver la repisita esta que les digo que se vino abajo Y la verdad es que se me vino abajo porque si la sobrecargué mucho Además que las casas aquí o bueno mi casa está hecha de triple A Ay no sé cómo se llama Pero pues es como una tipo maderita Entonces si las paredes no soportan mucho el peso No es lo mismo que una casa que está hecha de concreto De bloques, de ladrillos Voy a tratar de meter lo más que pueda en el closet Porque pues siento yo que ahí no se va a ver el cochinero O sea nomás se cierran las puertas y ya Igualmente pues traté de acomodar todo un poquito Y en la parte del fondo o en la parte de abajo pues puse las cosas que menos sé que necesito Como por ejemplo las cosas de navidad, las decoraciones de otoño Vean por mientras este closet quedó así Obviamente todo está súper amontonado Si necesito algo es difícil Pero es por mientras chamacas Es por mientras Ya después les digo vamos a volver a poner eso Voy a comprar unos organizadores y se va a ver esto súper bien Esto nomás es por mientras Para hacer espacio aquí en este cuarto Que ya no se vea todo el desmadre Ahora sí chamacas ya todo esto que me quedó aquí Pues sí lo voy a estar tratando de acomodar Ahora sí que por las orillas Como pueden darse cuenta también hay cosas del Jesús Iván Como la motito y estos juguetitos Que pues la verdad chamacas su cuarto ya no me caben las cosas tampoco También una próxima cosa que tengo en la mente hacer Es depurarle los juguetes Porque ese niño tiene demasiados juguetes Y no es tanto porque lo que nosotros le compremos Sino que en sus cumpleaños, en navidades En cada festividad pues la familia de mi esposo le regala juguetes Sus ninos, etc. Entonces pues ahí se nos van acumulando Oigan pues ya casi, ya casi, ya casi que termino Voy a estar sacando toda esta basura Y voy a aprovechar ahorita para sacarla hasta afuera Porque en esta semana pasa la basura que se lleva todo Y esta silla de aquí chamacas también También la voy a sacar porque vean Ya está toda fea Vean esto Mi esposo no la voy a, ni siquiera le voy a preguntar Que si la puedo sacar La voy a sacar y yo la voy a conseguir otra Pero es que neta ya esta silla me costó conflicto Esta muy fea Vean todo esto Todo esto es lo que voy a estar sacando a la basura Adiós, bye Y la silla esa Tarán Así es como quedó el cuarto Yo lo sé, yo lo sé que no está lo más limpio Yo sé que ahí se ve un amontonadero Y otro amontonadero por allá Pero a diferencia de antes O sea, por lo menos ya se puede caminar Si entienden, o sea, está todo como queda a las orillas Y es que ya les digo chamacas Esperenme tantito Porque pues quiero Mi esposo me va a arreglar el closet Y es todo esto que tiene aquí mi esposo Que son sus herramientas Y eso Después también vamos a estar haciendo unos cambios en la casa Y ya se los va a llevar de aquí Si están en este cuarto Es porque en verdad no hay en donde ponerlos En verdad O sea, no hay otro espacio donde podamos ponerlo No tenemos una bodega o algo así Hay una bodega pero es de mis suegros Y ya la tienen llena Entonces pues por mientras aquí tenemos las herramientas Pero les digo Espérense Vamos a hacer unos cambios en la casa Y estas herramientas ya van a tener un lugar Este cuarto se va a despejar mucho E igualmente aquí Este, pues ya vieron el closet O sea, no quedó de que Súper acomodado También es como que un bulto Pero también, o sea, les digo Voy a comprar cajas organizadoras Voy a decirle a mi esposo que Cheque sus cosas Para saber qué sirve Qué no sirve Y ya con eso Este, poder ver qué hacemos Y pues así se va a casar Pero bueno Hasta aquí les voy a dejar este video Suscríbanse si no se han suscrito Regálenme un like Y un comentario Y nos vemos en un próximo video Adiós Hasta la próxima